Compañeros en el estudio muchas gracias en efecto informe de último momento en este departamento de Olancho donde dos vehículos han impactado entre sí. Tres personas aparentemente perdieron la vida en este momento precisamente acá en Limones en Limones Campamento donde al menos tres personas habrían perdido la vida en que los cuales se conducían en un turismo color rojo placa PCM 0600 quien se conducía hacia el sector de Danly el Paraíso. Impactaron con un vehículo tipo pick up que se conducía del sector de Juticalpa. Así están la situación acá en el departamento de Olancho donde podemos observar en las imágenes que ha fallecido una persona del sexo masculino. Precisamente dentro del vehículo color rojo ha quedado esta persona y también dos féminas que han quedado esparcidos sus cuerpos acá en este sector precisamente donde se encuentran ya fallecidos. La policía nacional está ya en el lugar acordonando la escena donde pues está este terrible accidente de tránsito donde pierden la vida al menos tres personas y otros resultaron heridos los cuales ya fueron trasladados hasta el hospital. Con este informe preliminar sobre tres personas muertas de último momento en un fuerte accidente de tránsito en el sector de Limones en el departamento de Olancho. Compañeros, junto a mi compañero Joel Santos, Melara, retorno con ustedes al estudio en la capital.